Lota a la costa, Mercado, Poncio, aquí Poncio, y este Rojas, va River, con Teo, le marcó el pase a Bolle, Teo desde allí, Teo, GOL, 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 GOL. Teófilo Gutiérrez, sacó un cañonazo a lo goleador, algo morfón en la anterior, ahora no tuvo ningún problema, para sacar tremendo derechazo, y poner el empate en un momento difícil, complicado para River, que conserva la punta, y el invicto, a los 25 minutos del segundo tiempo, empata River, que se hace fuerte aquí en la fortaleza, danos uno, River play uno, Teófilo Gutiérrez, el autor del gol.